Gracias, buenas tardes. Momentos en que la Junta Central Electoral demanda más recursos para organizar las elecciones del 2024. El presidente Luis Abinader recibirá esta tarde a los miembros del Pleno en un encuentro del que hasta el momento no se tienen mayores detalles. Sin embargo, se estima que en la reunión del mandatario con los jueces del órgano de comicios se pueda tratar el tema de la partida presupuestaria que le fue asignada a esa entidad para este año. Para organizar las elecciones presidenciales del 2024, la Junta Central Electoral solicitó 18.742 millones de pesos y el Poder Ejecutivo le aprobó solo 8.011 millones de pesos. El Pleno Electoral estará encabezado por su presidente Román Jaques Liranzo y compuesto por los jueces Rafael Armando Vallejo Santayez, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chamí Isa y Patricia Lorenzo. El Poder Ejecutivo promulgó recientemente la ley de presupuesto del 2023 por 1.479.000 millones de pesos sin incluir más recursos para el organismo electoral. De mi parte es todo retorno al estudio.